Uno de los procesos que se viene desarrollando actualmente y que vengo apoyando y gestando desde hace más o menos dos años y medio es el Post Monumenta, Festival de Monumento Participativo y Comunitario. Parte de ese proceso en este momento se encuentra en el Museo de Bogotá a través del proyecto Conversar, Conservar. Este proyecto junto con sus vertientes ha sido apoyado por diversos estímulos tanto de la ciudad como a nivel nacional. Varios de los colectivos con los que venimos trabajando son colectivos de memoria, por ejemplo el colectivo Dilan Cruz que actualmente se llama 23N, del que desde el laboratorio también hacemos parte, también hemos venido trabajando con la comunidad MISAC, quienes han generado un debate muy importante alrededor del tema patrimonial con el derrumbe del Monumento de Jiménez de Quesada en Bogotá el 7 de mayo pasado, pero también otros ejercicios que vienen haciendo con el personaje Belalcázar, pero más allá con la idea de la colonialidad en diferentes territorios del país, también con otros colectivos de memoria muy importantes como el Móvice y el Colectivo 82. Post Monumenta al ser un ejercicio de participación ciudadana, lo que busca precisamente es generar un acercamiento mayor a través de la mediación, una mediación digamos independiente sobre el tema de lo patrimonial y la representación de las ciudadanías vitales, de la memoria vital, de la memoria viva en el espacio público. Por supuesto que en este caso es un ejercicio de pedagogía y puntualmente el ejercicio que estamos haciendo en el Museo de Bogotá y que veníamos haciendo desde que la comunidad MISAC quebró o tumbó el Monumento de Jiménez de Quesada, ha sido, como la misma comunidad lo menciona, un ejercicio también de pedagogía en la cual entendemos una serie de dinámicas históricas que van más allá de la representación misma de Jiménez de Quesada y que hablan de reivindicaciones históricas y reivindicaciones puntualmente con comunidades indígenas del país y puntualmente al reproducir estas piezas de Jiménez de Quesada a escala también estamos tratando de hacer una pedagogía alrededor de que lo patrimonial y el espacio público y como construimos el espacio público también debería ser un ejercicio pedagógico del cual la ciudadanía puede participar, pero pues que también las ciudadanías pueden participar de la transformación de ese espacio de memoria y de esos espacios de memoria y no con ello que se pueda, por ejemplo, vincular con un tema de vandalismo, sino más bien entender el espacio público como un lugar en construcción y de participación. Estas piezas que se han venido socializando con las comunidades de la ciudad y también del país lo que buscan es generar un eco a esta reflexión en diferentes puntos, territorios en los cuales la gente o a los cuales ha llegado esta información pues de manera resumida a través de las noticias, pero digamos no hay una reflexión profunda sobre qué significa Jiménez de Quesada y más allá también si esto puede generar una participación también frente a la construcción de lo público. Y el último ejercicio que pensamos y queremos realizar acá en el Museo de Bogotá es la digitalización del monumento de Jiménez de Quesada, una digitalización performativa en la cual vamos a capturar el objeto tridimensional de Jiménez de Quesada para poder ser intervenido posteriormente también de manera digital por la ciudadanía. Entonces obviamente estamos en todo nuestro ejercicio planteando romper el paradigma de la pieza única también y de la no participación de la ciudadanía, sino justamente de una mediación muchísimo más amplia. Y pues entendemos también que el Museo de Bogotá ha sido como un espacio para poderlo desarrollar y pues abrieron las puertas a todas las posiciones.